Retrasos en las obras de rehabilitación de los planteles educativos programados para este ciclo escolar. A más de un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2012-2013, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo aún presenta un retraso en la entrega de dos planteles educativos en la zona norte, programados para este curso escolar. 14, efectivamente tenemos dos ahí pendientes, pero que están funcionando, están operando casi regularmente debido a que la Secretaría de Educación de manera oportuna tomó las medidas necesarias para ello. En un periodo no mayor de 30 días estamos ya esperando las últimas emisiones del recurso parte por parte de la Federación para ir cerrando estos planteles que afortunadamente son los únicos que están pendientes. El retraso se debe a que los terrenos no se encontraban en buenas condiciones y se tuvo que invertir más recurso, lo que ocasionó que se demoraran las obras. Porque en algunas ocasiones recibimos terrenos destinados a ello en muy malas condiciones, entonces nos lleva mucho recurso y mucho tiempo la preparación, la nivelación del terreno. Y tercero, porque las condiciones climatológicas también nos... Son 14 planteles educativos que se rehabilitaron para este ciclo escolar, con una inversión de más de 160 millones de pesos, donde solo dos centros educativos de la zona norte aún faltan por entregar. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.